¡Hola! Bienvenidos nuevamente al canal diario de una vegetariana. Hoy nos reunimos nuevamente para compartir lo siguiente. ¿Cómo hacer harina de avena? Acá ustedes pueden ver las láminas de avena, en este caso yo estoy utilizando avena integral. Y acá vemos cómo se transforma en harina, en harina de avena. ¿Para qué utilizar avena? Para nutrirse de las vitaminas, minerales y además de la fibra que contiene. Vamos entonces a ver cómo es que se transforma esta avena en harina de avena. Yo estoy utilizando en este caso una picadora. Les voy a dejar todos los datos de esta picadora en la cajita de información. La verdad es que me ha servido bastante para hacer mis harinas en casa. Entonces vertemos la avena integral. Cerramos y ya es momento de triturar. Ustedes van a observar el proceso en tiempo real. Yo no quise editar esta parte del video para que ustedes puedan apreciar que es muy fácil de hacer. Se demora menos de un minuto incluso. Imagínense. Y ya está lista nuestra harina. Está lista para aprovecharla. Nos queda enfrascarla. Yo les recomiendo que sea en un recipiente de vidrio para que mantenga su frescura y podemos utilizarla. Está lista. No necesita nada más. Yo desde ahora en adelante en el canal voy a seguir subiendo recetas con harina de avena para que ustedes puedan utilizarla. Si les gustó este video no duden en suscribirse y compartirlo. Nos vemos hasta una pronta receta. Chao.